Vamos a ver aquí Ahora Aquí Oh, muy bien A ver aquí Oh, no manches Vete al chory De verdad que tenía ganas de jugar con el cazador Tenía muchas, muchas ganas No lo he tocado desde que empezó la temporada Esta es la primera vez que juego con esta madre, ¿verdad? Está bien, bien, bien bonito Lo que quiero probar son los meleas Tenemos doble melea, ¿verdad? Y tengo, no sé, tenía ganas de usar la última palabra Y un sniper padre, entonces elegí a esos dos A ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va Fíjense que Es que tengo frías las manos, maldita sed Qué mames, qué pinche delicada eres, cabrón Bueno, guardianes Hay que vencer Ah, te salvó esa pared ¿Sabías eso? Sí, güey A ver, ¿dónde estás? Aquí está Es que... Ay, güey Qué imbécil estoy, de verdad Ya, mamá Sácate, por favor, la cabeza del trasero Ok, ahora vámonos a este lado Ok, necesito probar el cuchillo Ni siquiera he usado el cuchillo Ah, piso así Bueno, a ver, allí Oh, güey Lo tuve Oh, se agachó justo en el instante Perfecto el güey ese Hola, bisch Ay, bisch Mira, vamos a poner Muy bien, dude Gracias, teammate Soy un esperpento animal Changos, monos Se tarda mucho Y es que aparte No estoy dando buenos cuchillos La neta ¿Estás bien meco para los cuchillos? Fíjense que no Pero, no sé Hoy ando Extrañamente frío Esa iba a la cabeza Maldita sea Ok, ahora vámonos De aquel lado Ay, güey Déjenme pongo mi heals Ay, güey Yo dije No se murió ¿Qué onda? Bueno, ya Ya está bien Bueno Lo que pasa es que eres bien Bien sensible con este güey Muy bien Oh, rayos Se me cae Oh, toma, bisch Ya sé Cállate Ay, güey Como que me moví mucho ¿No? Con la mira Nos van a venir ganando Estos vatos Mira, aquí vamos a agarrar A este güey A ver, vamos a dar el güey ese Ok ¿Por qué hice mi super? Si teníamos solo una zona No sé Ok Oh, yo pensé que sí le iba a poder dar No manches A ver Oh, muy bien Gracias, papu Quédate Me quedé aquí solo viendo su escroto Maldición Imagínense con el cuchillo Es que siento que necesito ser un poco más agresivo Maldición Pero además Necesito carroñero en las patas Miren 96 Si llegamos a 100 Si llegamos a 100 bajas en la siguiente partida Este, se suscriben Eso ¿Qué pedo con ese vato? ¿Si se murió? Hombre Ay, no tengo amo Oh, maldición Bueno, matamos a ese güey Bueno, muy bien Muy bien A ver, creo que aquí puedo usar mi super Muy bien Sal Muy bien Ahora, aquí Muy bien ¡Chip! Hijo de tu madre Muy bien Mira, por acá viene un buen negocio Oh, wrecked Ah, changos Eso, cabrón Uy Oh, muy buena Muy buena Muy buena Ahora vamos a hacer un snipe allá Para hacer la baja Para que se suscriba Oh, oh, oh No me dieron mi melee Qué raro Por aquí hay alguien Eso, dude Muy bien Toma, dude Toma, bitch Bitch Bueno, ahí cuidado ¿Qué parte de cuidado no entiendes? Jeje Ahí vamos a poner una granada Ay, te digo que qué pedo con esas granadas Por aquí Ok Ay, me emocioné No mames, güey Jeje No, no puede ser Qué pedo Aquí Ven otra vez ¡Ah! Que vengas, ching Por aquí Oh, super mega wrecked Bitch Uno Oh, oh, oh Si fue baja con el cuchillo Solo que puse la, güey Bye Have a great time Jeje Sí, güey Ya quítate eso Ok Es que creo que van a venir por heavy Entonces Eso, dude Muy bien Aquí vamos a poner hasta ahí ¿Qué onda no le di? A ver, creo que ya hay alguien Oh, rayos Oh Muy bien Ahora qué Hay que hacer esto Güey Ah, gracias Qué buen heal Bueno, sí tengo amo Yo pensé que no teníamos Oh Oye, ni chequeé las bajas Jejeje Chequeé las bajas En las partidas pasadas Está bien, güey Yo pensé que sí te iba a dar, cabrón No mames Me abasión A ver Yo pensé que sí le iba a dar a alguien Al menos Bueno, a ver aquí Ahora Aquí Oh Muy bien A ver aquí Oh, no manches Vete al Chori Mabasión No mames Ok Híjole Es que fallé el primer tiro Qué imbécil Ah, buena Vamos Híjole Oh, muy bien Oye De verdad que me está gustando Este cuchillo Bueno, a ver Mámonos de este lado No, está bien ya No manches A ver, necesito curarme Y necesito ir con un cuchillo Changos Dudes, los cuchillos Qué pedo con esos cuchillos Bueno, ahí vamos a ver Cuántas bajas Es que no sé si Si llegamos a la 100 Antes de la partida pasada O en esta partida Pero Pero qué bueno que se suscribieron De verdad Yo de verdad esperaba que Que les guste el contenido Como para suscribirse, papus Este Pero pues sí Sí, llegamos a la 100 Cállense La penumbra La pelumbra nunar Penumbra, güey Pelumbra es bola de pelos Eso es pelambre imbécil Cállense Cállense todos Soy esta la madre Cálmate, idiota Pero no Se ve dos tricky No, así se ve bien extraño ¿Qué te sucede? Estás mal de la cabeza O algo así Nada, no te creas No te creas Ponte lo que es Este Tu chingada Pues qué Yo quién soy Para decirte cómo vestir Ay, güey Oh, super wrecked Aquí creo que vamos a Ah, neta Maya de bici Ahora vamos a poner Esa granada ahí Hijo de tu madre Terco, güey Terco Pero me tienen capturando a mí Güey No, no, no Yo digo que alguien salía ya No sé Changos Oh, dude Muy bien Aquí A ver, cuidado No Se ve volando Con su maldita reclusa Ay, qué bonito es esto Qué bonito Miramos aquí Dudes Ay, los mancos Van a amar a esto Oh, no se murió Ah, gracias Papus Mira, aquí creo que Podemos hacer algo chido Ah, se escondió No lo maté Quítate Güey, esta maldita pared No, no seas bañado Cuidado aquí Toma Cuidado porque salió alguien De aquel lado Ay, alguien viene aquí Oh, güey No, se va a morir Bitch Mira, aquí viene alguien Ay, ay, ay Qué bueno que me bajé ahí Pero a ver Maldi Hijo de tu madre Oh, güey No, se murió Zona C capturada Llevas la ventaja De zonas controladas Está bien, güey Está bien Ahora creo que allá Oh, no No, no No te creías Te dije que no te creyeras Cabrón Nice Oh, súper Súper Wrecking Wrecked Creo que van a seguir saliendo Por allá Pero no estoy del todo seguro Rápido Tienes la ventaja Sobre la zona Ah Güey Tanto que me tardé Ah Oh, no No, no, no Mejor vamos a agarrar A aquel güey Ah, bueno Sí lo agarré No seas Mamón Mira, creo que Están pegándose allá La ventaja La ventaja en zonas Es pura Uy Zona Of a bitch Te salvaste Güey Te salvaste Hijo de tu madre Bueno, a ver Ah, dude No, 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 no Uy, güey Esa granada Fue tan buena Granada Tenía pensado Que ese güey Iba a salir ahí Pero Ok Oh, rayos Oh, muy bien Ni Ah, tu Estimate Bitch Qué pedo Con ese güey Oh, no No Bueno, a ver Vamos a agarrarlo Oh, my bitch Ah, changos Todos me atacaron Al mismo tiempo Uy, güey No te había visto, güey Bueno, se murió Ven, aquí creo que van a salir Oh, no le di En serio No manches No sé si puedo agarrarlos En B Muy bien Aquí voy a hacer mi Eso Muy bien Si me lo dieron Toma Ah, no lo maté yo Solo gasté mi melee Maldita sea Activates Oh, muy bien Maldición Ay, no Oh, tiene un chorrote de lag Ah, bueno No manches Salve Bitch Rápido Gracias Toma Toma Maldita sea Muy bien Oh, rayos No sé si vayan a salir en B Ay, es que es el güey de lag Y no me puedo confiar Es que aquí está el güey de lag Otra vez Qué chingados No, no manches Mira Y es el que va mero arriba Claro Vamos Ah, muere Qué pedazo de inútil Mira Ni siquiera le di Estoy casi seguro Que ni siquiera le di Ni una A ver Ok Changos Tenemos jugada ofensiva Eso Muy bien Bueno Aquí viene alguien Vamos a usar un kushiyuki Oh, no manches No, güey ¿Qué es eso? Oh Güey, esta fue una excelente barricada Oh, my bitch Ah, ese pendejo de lag Como lo odio A ver Ahora vamos aquí No sé si salga por allá Toma Pip Ah, neta Está bien Tú Tú eres el elegido Mira, calibración de campo Perros Mira, aquí hay un güey Cállate Fíjense que está súper genial El nuevo cazador Me encantó el nuevo cazador Lo voy a utilizar muy seguido Es muy probable que lo utilice muy seguido Aparte tengo en mente Algunos builds Que pueden servir Este, y estoy ansioso De trabajar con esta subclase De verdad Y bueno, de verdad Muchísimas gracias por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado Y también espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye